Aplaudimos esta fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed de tu presencia Queremos más de ti Jesús Queremos más de ti Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Heme aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Heme aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Más de tu presencia Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Heme aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Dios Dile a tu unción Dile a tu unción Dile a tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Heme aquí dispuesto estoy Heme aquí dispuesto estoy Dile a tu unción Dile a tu unción Dile a tu unción Y cantamos Dile a tu unción Dile a tu unción Señor Dile a tu unción 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 Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu Señor Más de ti, más de ti y de salón Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti Señor Más de ti, más de ti 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 Más de ti, más de ti